Y para las preguntas está la cámara caminante, si tienen alguna duda de cualquier tipo pueden escribirnos al correo electrónico laultimavocal.edu.co y nosotros intentaremos responderla. Vamos a ver cuál fue la pregunta de esta semana. Hola, mi nombre es Octavio Quintero, estudio licenciatura en música y me gustaría saber cuándo son las inscripciones para los posgrados en Ciencias del Mar. Y para hablar del tema de posgrados en Ciencias del Mar, hoy nos acompaña Carlos Alberto Zárate, el ex coordinador de la Corporación Académica Ambiental. Doctor, gracias por acompañarnos en la última vocal y bienvenido a este magasín. Diana, muchas gracias. La Universidad de Antioquia en su pasado Consejo Académico aprobó tanto el doctorado en Ciencias del Mar como la maestría en Ciencias del Mar. Son dos posgrados de nivel superior interuniversitarios porque participan diferentes universidades del país, pero al mismo tiempo interfacultades porque cuenta con el respaldo del apoyo de diferentes facultades y dependencias de la Universidad de Antioquia. Ha sido una meta del plan de desarrollo en los últimos seis años que la Universidad de Antioquia tenga una mayor presencia en Urabá en el tema marino. Todos sabemos que el país ha ignorado mucho la realidad marina, no solamente por los recursos que tiene el mar, sino también por la forma como lo estamos degradando y tal vez los estamos perdiendo. Entonces la Universidad de Antioquia, consciente de esa realidad marina del país y además que Antioquia tiene las segundas costas más grandes sobre el Caribe después de la Guajira, pues ha dado su vuelco hacia esta realidad y ha creado nuevos programas, la maestría en Ciencias del Mar y el doctorado en Ciencias del Mar. Con un elemento muy importante que es histórico en el país, nos hemos juntado más de cuatro universidades para cada una aportar su mayor fortaleza en el estudio marino y en el caso del doctorado, y esto es un tema muy importante para el país y para la Universidad de Antioquia, hemos logrado la gestión y la aprobación con el gobierno alemán y tres universidades alemanas de un centro de excelencia en el tema marino que aportaría cerca de 1.5 millones de euros para investigación científica en el tema marino, para la capacitación de docentes y estudiantes de la Universidad de Antioquia en Alemania y también para que profesores y estudiantes alemanes hagan pasantías en la Universidad de Antioquia. O sea que va a ser un doctorado y también una maestría con una gran fortaleza internacional. Bueno doctor, para nadie es una mentira que a veces uno está interesado en hacer algún tipo de posgrado, ya sea maestría o doctorado, pero que a veces la parte económica es un impedimento porque los costos son muy altos. ¿Hay algún tipo de apoyos o de recursos que se estén gestionando para que la gente pueda acceder y pueda cursar estos dos posgrados? Bueno, todos sabemos que el tema marino es nuevo en la Universidad de Antioquia, digamos a nivel de posgrado, aunque tenemos unos pregrados en el tema marino, que es ecología, zonas costeras y ecología y turismo. Pero a nivel de maestría y doctorado, que son nuestros dos programas nuevos, se aplican todos los apoyos que la Universidad de Antioquia tiene para ese tipo de programas. Por ejemplo, todos sabemos que los profesores de la Universidad de Antioquia cuentan con unas grandes reducciones en el pago de la matrícula para el ingreso tanto a la maestría en Ciencias del Mar como al doctorado. Adicionalmente a eso, el Consejo Académico de la Corporación Académica Ambiental aprobó que cuando un estudiante se presenta a la maestría o al doctorado, si es el mayor puntaje en el ingreso, automáticamente queda becado por parte de la corporación y queda en una categoría de docente-instructor, lo cual le obligaría a apoyar programas de pregrado de la corporación, pero al mismo tiempo él estaría dedicado exclusivamente a la investigación. Para la maestría y para el doctorado ya estamos en conversaciones con conciencias, quien además a nivel nacional, como país, estamos interesados en reforzar la presencia, digamos como país en la investigación marina y tiene pues unos rubros presupuestales para apoyar estudiantes que se presenten a maestrías o doctorados en temas marinos, igual lo está haciendo el ICFIS. Pero un elemento muy importante para el tema del doctorado es que, como lo dijimos ahora, el Centro de Excelencia que va a apoyar investigación marina, la formación de docentes y estudiantes en Alemania y al mismo tiempo la presencia de profesores y estudiantes alemanes en Colombia ha apoyado o va a dedicar parte de esos recursos del Centro de Excelencia a apoyar a los estudiantes que ingresen con cerca de 1.5 millones, bueno, convertidos los euros a pesos son cerca de 4.5 millones de pesos por estudiante como un apoyo para que efectivamente pueda dedicarse a estudiar este tema del doctorado. Eso es un éxito de la Universidad de Antioquia y de otras universidades porque quiere decir que efectivamente vamos a tener estudiantes dedicados exclusivamente al tema marino y por esa vía reduciremos la exerción que a veces se presenta porque los estudiantes no tienen cómo pagar, cómo pagar su matrícula. O sea que las ventajas son muy amplias, lo que les decimos es que estén muy pendientes entre este final de año y principios del año entrante donde estarán todas las convocatorias en las páginas de la Universidad de Antioquia. Bueno, doctor Carlos Alberto Sárate, muchas gracias por acompañarnos en este programa. No, muy amable a ustedes y recuerden que los esperamos en el municipio de Turbo Urabá donde la Universidad de Antioquia con la Corporación Académica Ambiental está convocando al segundo encuentro por el mar de Urabá que se llama Uramar 2009 donde todos los investigadores del país que han hecho trabajos especializados sobre la problemática del mar en Urabá van a estar exponiendo sus principales resultados. Entonces nos vemos en la segunda semana de noviembre. Claro que sí, estaremos muy pendientes entonces de este evento, doctor. Ustedes ya saben que es la segunda semana de noviembre para todos los que estén interesados en el tema de ciencias del mar.